amigos cuántos de ustedes alguna vez se han comido un fray ice cream una nieve frita un sorbete frito un helado frito como sea que le llamen ustedes esto prácticamente es una bola de ice cream de vainilla la cual lleva cereal de kilos con play de maíz como sea que le llaman ustedes y pues lo meten al freezer después se mete a la freidora unos pocos segundos y pues aquí se le pone el topping que el cliente que la persona desea miren a cuántos de ustedes se le está antojando aquí prácticamente lo que yo le he puesto ha sido chocolate primero whipped cream o crema batida crema de chantilly como sea que le llaman ustedes a ese turrón blanco y después le puse chocolate más arriba y una cereza miren qué rico bueno aquí está saliendo ya amigos estos deliciosos tacos ya está también saliendo la comida y qué pasa cuando ya después la gente termina de comer miren amigos el montón de platos sucios la verdad que acá hay muchas personas que están en eeuu que se dedican a este trabajo amigos específicamente a lavar platos y la verdad que miren prácticamente todo el día en un restaurante está saliendo mucho plato está sale esto prácticamente no es nada comparación a veces como se pone un montón de platos sucios vasos pero también muchas joyas amigos la verdad que esto es un trabajo bastante pesado pero siempre personas que lo hacen aquí está ya mi compañero con todos los poderes amigos pues ya había dejado los platos ahí en agua caliente remojándose entonces ya la verdad que se le quitó bastante el exceso de la comida y entonces aquí él comienza a agarrar el mascón amigos y pues comienza ahí a pasarles a limpiar los amigos como pueden ver los saca de ahí les pasa el mascón y los va poniendo en aquel depósito que está allá que después se mete en el lava platos que es la máquina que está un poquito más adelante la verdad que a veces de tanto que uno pasa lavando platos todo el día se le reseca las manos se reseca la piel entonces la verdad que es un trabajo bastante de admirarse porque pues imagínense todo el día estar haciendo esto no es tarea fácil amigos pero mil respetos para todas las personas que están en eeuu y en cualquier parte del mundo y se dedican exactamente a lavar platos 100% un trabajo súper digno súper honrado y pues ahorita van a ver aquí cómo van saliendo los platos de la máquina y así es prácticamente como están saliendo los platos después ya de la máquina miren bastante limpito amigos y pues aquí los comienzan a acomodar ya para llevárselos a los muchachos de la cocina los que sirven entonces ellos ya necesitan los platos limpios también los meseros necesitan los vasos y todo eso así que bueno ellos acomodan todos los platos que ya están limpios en un como carrito que tienen acá miren ya están hasta súper vresita y pues ya se lleva y después amigos que voy yo ahí viendo que ya cocinaron otra vez mis compañeros amigo el día de ahora han hecho unas deliciosas tortas ahogadas que según que le llaman en méxico esta es de carne amigos lleva cilantro lleva cebolla y aparte ellos le hacen su consomé eso que se ve ahí el caldito la sopita como sea ellos meten el pedazo de torta así supuestamente así es como se lo comen en otros lugares según que la sopita esta se le echan arriba de la torta y es por eso que se llaman tortas ahogados dígame si ustedes alguna vez la han probado amigos la verdad que fue primera vez y está súper riquísimo nos vemos en un próximo vídeo yo sigo comiendo bendiciones bye